Hola amigos de Consulta, este día estamos con el cantautor Fran Fernández, que nos viene a platicar un poco sobre su trayectoria, su carrera y su vida. Esperemos que esta plática les resulte muy amena igual que a nosotros y estamos muy contentos por tenerte con nosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, primero que nada quisiera que me empezaras a platicar un poquito sobre tu vida. ¿Cómo es un día a día en la vida de Fran Fernández? Buena pregunta, porque es un poco variado, porque digamos que soy un cantautor independiente, pues estoy pendiente de todo. Además me cuesta mucho delegar. Entonces, pues yo hago canciones, pero también organizo las giras. Así que un día, por ejemplo, hoy es hacer prensa, pero también estar pendiente de cómo va la promoción de estos 31 conciertos, que es la gira de México en la que estaré tres meses. Así que, claro, eso son pues 30 conversaciones con 30 promotores y bueno, y 30 posibilidades de que te escriban mensajes de cada ciudad para ver dónde consiguen los boletos y todo eso. Y a la vez, pues organizar los viajes a los conciertos. Estaré pronto en Zamora, pronto en... y hay que llegar hasta allí, y hay que montar el sonido. Y yo llevo dos guitarras. Y bueno, un día es un poco locura, porque también estoy organizando la gira en España de octubre a noviembre y también llevando todas las redes. Así que, bueno, te digo que es locura, pero también es un placer poder hacerlo, porque es lo que quiero hacer y es lo que me gusta. Ni siquiera lo considero un trabajo, sino una maravilla poder hacerlo. Ok. ¿Qué tiempo tiene que inició tu carrera así como tal ya que tú te sentiste un cantautor consolidado? Bueno, consolidado no me siento todavía. Yo creo que eso, bueno, depende quizá de quién opine, ¿no? Consolidado sí en el sentido de que me dedico a esto profesionalmente o solo a esto sí hace muchos años. El primer concierto que yo di fue en el año 99. No habías nacido, ¿no? Ya, ya había nacido. Sí, era un bebé todavía. En el 99 y yo tenía 18 años. Con 18 años fue mi primer concierto en Granada, de donde yo soy, rodeado de amigos. Y luego la vida me fue llevando por ese camino. Y empecé educación musical, me fui a Madrid, allí estoy en la Escuela de Música Creativa. Y bueno, la vida me fue llevando por ese camino. ¿En qué momento me sentí? Supongo que cuando saqué mi primer disco, que fue también con 18 años. Ahí yo supe que quería dedicarme a esto, pero me lo tomé con calma. Nunca he creído en los cambios drásticos. Yo siempre he creído que lo que merece la pena ocurre en un proceso. Creo en los procesos que te llevan a estar alerta con algunas cosas que hagan que la suerte te toque. Yo creo que hay que trabajar duro, pero también cuando haces lo que quieres, ese trabajo no es tanto. Y el éxito ya sabemos que es estar donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer. Esa es otra parte importante. ¿Y cuál fue esa chispa que te dijo, necesitas dedicar tu vida a la música porque para esto naciste? Fue poco a poco. Cuando yo escuché a Silvio Rodríguez en la radio y yo tenía 13 años, ahí entendí que algo estaba pasando. Cuando escuché a Pablo Milanés, a Ismael Serrano, a Pedro Berra, a Javier Álvarez, en esos momentos yo me di cuenta de que eso me fascinaba y me gustaría hacerlo. Y entonces empecé a tocar la guitarra y me fui dando cuenta, pero supongo que fue una chispa de 10 años. De 12 o 13 que escuché a Silvio hasta que con 22, 23 saqué mi primer disco con multinacional. Sí. Y en este trayecto, ¿cuál fue alguna de las experiencias que más te marcó? Que tú dijiste, esta vivencia actualmente me va a llevar a donde hoy estás. Ha habido muchas. Supongo que sobre todo los discos que han salido. He sacado 10 discos y cada uno me ha marcado de alguna forma. Y cuando pienso en ello, también recuerdo quién era entonces, qué canciones había, cuáles eran mis emociones, mis sentimientos, mi lugar en el mundo. Cuando sacas un disco te marca, como te marcan los amores. Y también conciertos. Quizá mi primer concierto en Madrid, en Libertad 8. El primer concierto que te decía con 18 años en la Tertulia, en Granada. Mi primera gira por México, en 2015. Mi primera gira por Argentina, en 2011. Otras giras que he hecho por Colombia, Chile, Perú, Cuba. Todo eso también me ha marcado. Yo creo en que te van marcando muchas cosas. Creo en, además, de todas las situaciones, sacar algo positivo. Claro. Y si tú regresaras a tu infancia y vieras a Fran chiquito, ¿qué mensaje le dirías para el futuro? Creo que el que nos daríamos casi todos, ¿no? Que se preocupe menos por las cosas. Que disfrute más. Que no esté tan pendiente de todo. Y sobre todo, probablemente es el mensaje que me daría ahora también, si tuviera 10 años más y me viera ahora. Preocúpate menos y disfruta más. Porque a veces nos pasamos tan preocupados tanto tiempo que nos olvidamos de disfrutar del momento presente. En este son, ¿qué es lo que más disfrutas de realizar tus conciertos, las giras? ¿Cuál es el momento en el que te sientes cómodo ahí? Yo tengo la impresión de que todos tenemos una pasión. Mi pasión es hacer canciones y viajes y encontrarme con la gente que quiere escucharlas. Entonces, el momento para mí más bonito es encontrarme con la gente. Estar en Puebla tres días. Me siento muy afortunado de poder disfrutar de Puebla, de poder estar aquí, de poder tener un medio en el que contar esta historia. Creo que es una suerte continua y una fortuna que no debo olvidar. Entonces, lo que yo me quedo es con eso. Sobre todo con encuentros con amigos. Con esos abrazos y esos amigos que haces a través de la música. Y a veces tengo la impresión de que todo esto de sacar discos y todo eso es simplemente una excusa para vivir y para desarrollar tu pasión. Como puede ser el periodismo, como puede ser la pintura o cualquier pasión que todos podemos tener. Creo que es importante tener una pasión y tener un horizonte a donde ir y que te motive la mañana. Ok. Y en cuestión de obstáculos, ¿un momento de tu vida en el que sintieras que podrías no continuar en este camino? Ha habido muy pocos. La pandemia ha sido uno de ellos. Porque en la pandemia muchos gente independiente como yo, pues de pronto no sabíamos que iba a ser de nosotros. Los que vivimos de dar conciertos, si se van los conciertos no tenemos nada. Claro. ¿Y alguna vez pensaste en dejar de ser un cantautor independiente? Fui cantautor independiente un par de veces. Firmé contratos discográficos y me di cuenta de que no era lo que yo quería. Una de las cosas que me gustan es darme mi tiempo, dejar que las cosas sigan su proceso. Y una discográfica te impide eso y siempre va más lenta, además. He visto muchas carreras de muchos amigos con discográficas que se han quedado mirando. Y yo no me he detenido. Incluso mis dos experiencias discográficas siempre al final he tomado las riendas. Porque cuando dependes de gente para el que tú eres un número más... Un negocio. Sí, pues claro, no ponen pasión. Ponen solo ciertas intenciones económicas o casi te diría inorgánicas, artificiales, no humanas. Entonces es muy típico que en una discográfica te digan, tu disco saldrá en primavera y termina saliendo primavera dos años después. Y dos años en la carrera de alguien independiente son definitivos. Y entre esos tiempos yo siempre al final he acabado yéndome solo otra vez. Cuando digo solo, digo solo, pero es con... Digo que la discográfica es la gente que me escucha. La gente que viene a los conciertos, la gente que me sigue en redes. Esa mi discográfica es muy potente. Porque tiene un factor humano definitivo. Y tengo amigos que me ayudan. Tengo amigos que me consiguen entrevistas. Que están conmigo, que vienen al concierto, que invitan a sus amigos. Esa es la discográfica fundamental. Y no lo digo porque no... Porque haya discográficas que... Porque también puede parecer siempre como... Cuando un independiente reniega de lo multinacional, puede parecer que es que en los multinacionales no le hacen caso. Yo ya he tenido esa experiencia. Ya he sacado dos discos con multinacional. Y no me interesa porque nunca hay ningún compromiso de ningún tipo. Solo lo que hay es que quieren una parte de ti, pero a cambio de nada. Claro. Entonces... ¿Y te han intentado en estas experiencias, te han intentado volver un cantautor de música más comercial? Eso es inevitable. Porque cuando produces un disco y mucha gente opina, pues todos quieren que salga bien. Y todos quieren que el estribillo suene antes. Pero bueno, son buenas intenciones en ese aspecto porque han sido de productores. Pero sí que, claro, pues quieren que tus canciones sean más pegadizas, ¿no? Sí, claro. Y yo las tengo, pero otras que no, ¿no? Para mí hay un equilibrio ahí. Yo tengo canciones que son desde un cantautor más ortodoxo hasta un cantautor más pop y más rock. Entonces, ¿con qué parte te quedas? Yo intento que en el disco esté toda esa parte. Claro. Pero sí es cierto que a nivel de discográficas, pues quieren que haya, que esté la parte pop, sobre todo. Sí, sobre todo. Y, por ejemplo, en cuestión de tu música, ¿cuál es el momento que tomas de tu vida para empezar a crear la música que haces? Desde el principio. Desde que tenía 13 años ya empecé a aprender a tocar la guitarra escribiendo canciones. Y siempre tuve claro que es lo que quería. Cuando he hecho algún concierto o homenaje y he hecho covers, realmente uno no se siente igual. Siempre habrá tiempo para hacer covers. Yo creo que una de las cosas que definen la búsqueda de la autenticidad o de un camino propio es hacer tus propias canciones. No sabes a dónde vas a llegar, pero lo que sí es seguro es que haciendo covers no llegarás muy lejos. Trabajarás X días y pagarás facturas a veces, pero creo que haciendo canciones propias tienes un camino intangible e infinito que no sabes a dónde está y a dónde puedes llegar. Y eso también para mí es muy valioso. Claro. ¿Y cómo es ese proceso de sentarse, crear una nueva canción? ¿En qué te inspiras? O sea, ¿qué recursos tomas para hacerlas? Pues cuando me pasa algo. Cuando me ocurre algo, ocurre algo en mi entorno. Algo potente, algo con fuerza. También es cierto que de un tiempo a esta parte, pues normalmente empiezas escribiendo canciones de amor a alguien que no te hace caso, para que te haga caso. Y luego ya, pues en este último disco he escrito una canción a la ansiedad. Este disco se llama Electrocanciograma porque está conectado con la salud. Para mí las canciones son una terapia y una forma de medicina. Son como medicanciones. En este caso, canciones como Ansiedad, pues habla de cómo se siente una persona que tiene ansiedad o depresión y también cómo se puede sentir una persona que está junto a otra persona con ansiedad o depresión y no sabe ayudarla o no sabe qué puede hacer. La reflexión es que basta con estar ahí, con estar ahí, con darle un abrazo y a veces solo hay que acompañar, como cuando cualquier amigo tiene algún dolor de corazón. A veces no hay consuelo, solo el tiempo. ¿Durante tu vida has tenido periodos de ansiedad, depresivos o algo que te haya hecho tocar un poco? Los he tenido ahora con la pandemia y se sabe que los psicólogos tienen mucho trabajo. No pueden más porque esta pandemia ha hecho que haya mucha gente que se siente así. Y además quiero pensar, por lo menos en mi entorno está pasando, que se desestigma el tema de la salud mental. Antes o todavía hay quien lo piensa, el que va al psicólogo es porque está loco o algo así. Ya sabemos que no es así, que simplemente hay que cuidarse por dentro. Al igual que cuidamos lo que comemos, debemos cuidar también lo que pasa en nuestras neuronas y en nuestra cabeza. Es muy importante la salud mental para intentar estar bien. Y ahí es donde entra la música, en mi caso, y concibo las canciones como eso, como una medicina. Como te decía, sí que en estos tiempos de pandemia ha habido ansiedad por mi parte, sobre todo cuando no sabes qué va a ser de ti y de tus canciones. Claro. ¿Y has experimentado o has analizado qué le pasa a una persona cuando escucha tus canciones? ¿Qué efecto tiene? Bueno, si me llegan mensajes y 22 años después tengo muchos datos sobre el tema, pues es un consuelo, es sentirse reconfortado. Pero es al igual que cuando yo escucho canciones. A mí me gusta pensar que yo consigo en la gente, o las canciones consiguen, lo que consiguen las canciones conmigo cuando escucho otras canciones de otros amigos. Pero es sentirse mejor, es escuchar tu historia y sentir que alguien te entiende, sentirte reconfortado. Porque se sabe que cuando algo triste es cantado, esa pena se diluye, se transforma en melancolía. Y la melancolía nos salva muchas veces de la tristeza. Claro. ¿Y cómo abona las experiencias que has tenido en tu vida a tus sentimientos? O sea, ser músico para ti implica un proceso de escribir y a partir de eso sentir, o primero sientes, luego escribes. ¿Cómo es ese proceso? Pues ahí se dan los dos procesos, porque tú sientes algo y lo escribes, pero es cierto que cuando otra persona escribe algo y tú lo lees, también lo sientes. Así que yo creo que es un proceso mutuo en el cual tú puedes sentir algo y escribirlo, pero también es cierto que cuando lees cosas o escuchas canciones que han escrito otras personas, también las sientes. Entonces, el caso es que toda creatividad está rodeada de sentimientos y ese sentimiento siempre es positivo, aunque a veces parezca que es doloroso o que es sentimentalmente incluso negativo. Porque hay muchas canciones que hablan sin ti, me muero y todo ese rollo. Así que ahí en el fondo estás diciendo, bueno, sin ti no me muero, estoy aquí cantándolo. Sí, estoy cantándolo. Es mi forma de sacarlo. Oye, y por ejemplo, en cuestión de, ahorita me hablabas de cuando tú escuchas canciones, tú escuchas tus propias canciones y cuando se trata de otras personas, ¿cuál ha sido un cantante, un cantautor que además de los que me mencionaste al principio, ha marcado tu vida? O sea, que actualmente tú te sientas y dices, tengo un rato de tranquilidad, quiero escuchar esta canción. Pues hay muchos, nunca he sido así de artistas, creo que todos los artistas tienen cosas muy valiosas y nunca he tenido uno así que diga, este es el que más, Silvio Rodríguez sería el más potente para mí, sería como el origen de todo. Pero es cierto que, bueno, que hay muchos cantantes y muchas cantantes que cuando escriben desde el corazón yo lo noto y enseguida me tocan algo dentro de mí. Creo que además todas las personas que escriben son capaces de, se escriben genuinamente y desde el corazón son capaces de hacerte sentir cosas. Lo primero que yo escuché fue Silvio Rodríguez, pero a la vez escuchaba The Air Strikes y Queen y compré un disco de Michael Jackson cuando tenía 14 años. Escuché mucha música y muy diversa. Hay un grupo en España que se llama Revolver que también me influyó muchísimo y Carlos Goñi que era Revolver también, colaboré con él. Es algo muy extenso, sobre todo si noto que me llega la gente que canta sus propias canciones. Noto eso, como que me lo creo más. Sientes que de verdad hay una esencia ahí impresa en la canción. Sí, aunque también es cierto que hay intérpretes que te hacen sentir muchas cosas, gente que no escribe canciones pero que es capaz de hacerte sentir cosas, muy potente. Si pudieras agradecerle a tres artistas que pueden ser poetas, pintores, músicos, etc. ¿A quiénes, a tres, a quiénes les agradecerías? Pues agradecería a Vicente Huidobro, es un poeta chileno. Agradecería a Mark Knopfler de The Air Strikes y a Silvio Rodríguez. Yo creo que serían esos tres. Sí, pero también agradecería a Pablo Milanés, a Freddie Mercury, a gente que desarrolló un camino propio muy auténtico, muy especial y único. Y esta conexión que tú tuviste con ciertos artistas, ¿sientes que tienes esa conexión con parte de tu público? Yo creo que sí. Nunca pensé que podría sentir lo que siento en un concierto, porque no pasó al principio, tardó años en pasar. Tardé años en sentir que empiezas un concierto y que de pronto estás sobrevolando por toda la sala en el corazón de la gente. Supongo que tiene que ver también con propio conocimiento y con un camino propio de búsqueda de frecuencias que te identifican. Yo cuando empiezo una canción tengo claro que forma parte de mí y ni siquiera siento que sea algo externo. Aunque sí es cierto que luego ya tienen su propio camino y cada persona la hace suya. Pero al igual que siento que la guitarra forma parte de mí, también las canciones es como si fueran una especie de aura o de halo que se expande de una forma mágica. Claro. Y cuando has realizado colaboraciones con algunos otros cantantes, ¿cómo es esa conexión? ¿Cómo es compartir tus letras o compartir otras letras de alguien más? Es una experiencia muy valiosa porque se extiende. Yo siempre creo que cuando colaboras en la canción de otra persona u otra persona en la tuya, no debe cantar tu melodía con su voz, sino debe hacer la suya. Debe parecer que la canción es suya y que la gente hasta dude de quién es la canción, porque cada uno la haga suya de forma genuina. Por eso uno suele colaborar con gente que sienta afinidad en estilo, en voz, en energía. ¿Y cuáles han sido las colaboraciones que tú has dicho? Esta me gustó. Pues he hecho una colaboración con Nano Stern, un cantador chileno, que se llama Derramarse el corazón, que habla precisamente de encontrar tu pasión. Encontrar tu pasión y que ese sea tu camino. Incluso el dolor, si es a través de tu pasión, formará parte de ese camino y será fruto de agradecimiento. Y bueno, Déjame caer con Carlos Goñi, cuando canté en Joe Islava, en Madrid con Pedro Berra, con Ismael Serrano, si te he visto no me acuerdo. Con Maruán, Siempre quiero verte. Con Funambulista, nosotros elegimos. Son todas colaboraciones que tienen que ver con la amistad también y con crear y tratar de crecer juntos. Claro. Y en este crecer, ¿tú sientes que esas colaboraciones te han dado impulso o más bien sientes que son como simplemente parte de la experiencia? Ambas cosas. Sí. Es cierto que cuando colaboras pretendes extenderte. Yo sí siento que mis canciones más oídas en redes y en YouTube son colaboraciones. Son Siempre quiero verte con Maruán y nosotros elegimos con Funambulista y Nadie te va a entender con Freddy Leis. Y también, claro, su público se suma al mío, ¿no? Y ahí hay una mezcla y crecemos juntos. El hecho de cantar con Ana Esther, pues también hace que se me conozca más en Chile. Todo eso es muy importante para crecer esas colaboraciones. Y ahorita que hablas, por ejemplo, de estas zonas, ¿cómo fuiste entrando a Chile o así? ¿Cómo fue tu entrada a México? ¿Cómo fue que dijiste, yo tengo un público que me escucha ahí? Pues yo creo que hace 20 años recibí un mensaje de un amigo, David Villadest. No era amigo entonces. Existía el IRC. Todavía no existía, yo creo, que ni Messenger. Y me dijo, ¿cuándo vienes a México? Porque me había escuchado por Internet. Antes pasaba eso. Se descargaban tus canciones, no ponían cantautores. Y se descargaban canciones. Y había una investigación por parte de toda la gente a la que le gustaba la trova. Y yo pensé, cuando me llegó ese mensaje de cuándo vienes a México, yo pensé, pues ojalá algún día, ¿no? Cuando Maruán, que lleva viniendo muchos años y ya hace Plaza Condesa en Ciudad de México para mil personas y le va muy bien. Cuando Maruán en 2015 yo estaba produciendo un disco y él colaboró conmigo precisamente, con el productor que él había tenido antes y yo estaba produciendo entonces, fue entonces cuando me di cuenta. Dije, esta es mi oportunidad. Él venía y dije, me vengo contigo. Y ahí entré por la Puerta Grande al Lunario del Auditorio. Luego giré con Oceransky, con Miguel Inzunza, con Leónel Soto, con otros amigos que ya había yo recibido en Madrid, en mi casa. Y ahora aquí estamos en la novena gira desde 2015. Y ahora ya es como solista, ¿no? Bueno, o sea, ya sin... Sí, ahí ya hice mi concierto solo, en León creo que fue el primero y así es. Ahora me gira con 31 conciertos por todo el país, ya con mis discos y con toda mi historia personal. Y del público mexicano, ¿cuál ha sido el foro que más te ha gustado, en el que te has sentido más acogido? Pues Aguascalientes me gusta mucho, León también. La verdad es que es difícil elegir uno. También depende de dónde toques, qué día, ¿no? Ciertas casualidades, la energía de la gente, qué ha pasado en sus vidas ese día, ¿no? Pero en esta gira sí que el público de Aguascalientes fue el más entregado. El más entregado. Muy bien. Y ¿cómo conectas todas estas experiencias con tu ambiente natural? O sea, ¿la naturaleza influye o eres una persona más de estar en una casa? ¿Cómo complementas esa experiencia? Pues todo va junto, la verdad. Hay una simbiosis total. Yo valoro mucho la naturaleza y en cuanto puedo me escapo a Granada, a una casa alejada de todo. Pero bueno, también pienso en que tengo 41 años y que ahora tengo que estar de gira siempre. Entonces, cada vez que me escapo un poco pienso, no, tengo que seguir de gira. Y ese tipo de vacaciones o vacanciones, que es lo que yo lo llamo también, pues bueno, intento que, sí que lo valoro y hago mis escapadas en Madrid, pero siempre pienso que ya las haré. Ahora vamos a cantar y vamos a estar de gira, ¿no? Claro. Y en esos momentos, ¿tienes gente especial que te acompañe? O sea, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Mis personas más importantes son sobre todo la familia y una perrita que se llama Musa, que siempre me acompaña también. La verdad que nunca he sido muy familiar, pero sí que la familia siempre está ahí y es importante, ¿no? El amor siempre está ahí también, expectante y creo que es importante también tener el amor de alguna forma creciente, ¿no? Siempre con algún proyecto y en todo eso que te digo, pues de esa forma lo contemplo. También a veces es difícil porque yo estoy mucho tiempo fuera, ¿no? Estoy tres meses fuera. Pero bueno, también... ¿Pero ellos te han acompañado? O sea, quizás a la distancia, ¿tú te has sentido acompañado por tus seres especiales? Sí, siempre. ¿En algún momento hubo algún tipo ahí de conflicto con que te dedicaras a la música o siempre te dijeron ve para adelante? Probablemente hubo algún conflicto y a veces no es fácil, pero digamos que no se puede elegir en este aspecto. Y cuando alguien me conoce o alguien ya después de 22 años, ¿qué me va a decir? No, es que no, no, sí. Además me conocen así, ¿no? Claro. Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué consejos le darías a la gente que se quiere dedicar a ser un cantautor? Bueno, pues le daría el mismo consejo que a cualquiera que quiera dedicarse a algo en serio o algo por lo que siente pasión. Le diría que adelante, que lo haga genuinamente, que no se deje llevar por modas ni por estupideces estéticas, que realmente no sienta solo por querer cuadrar en un lugar, que encuentre su propio camino, que siga su instinto. Y sobre todo que trabaje por ello, que si merece la pena también merece la alegría y que todo lo que merece la pena a veces es condena, pero siempre es arte. Ok. Y por ejemplo, en este tenor de que vivimos rodeados de música urbana muy comercial, ¿qué les aconsejarías a las personas que nunca han escuchado un cantautor para que se animen a entrar a este estilo musical? Le diría que se dejen de prejuicios, que las personas que hacen canciones siempre merecen la pena y merece la pena tener criterio propio y no dejarse llevar solo por los anuncios o por lo que grandes multinacionales te ofrecen. Que nadie te diga lo que tienes que escuchar, que es lo que pasa muchas veces. Que hagas tu propia investigación de la música que te gusta, que hay música más allá de los anuncios. Y sobre todo que vayan a ver a gente que hace sus propias canciones, que lo descubran y que se den esa oportunidad a sí mismos de sentir cosas, porque la música era otra cosa. La música no era fiesta y tal, sí, también lo es, pero la música también es reflexión y sentir cosas. Y creo que esa es la parte fundamental y es la parte que nos hace que la música tenga un lugar importante en nuestras vidas. El baile, todo eso está bien, pero creo que cuando sientes algo profundo se queda mucho más en ti. Ok, y ya por último me gustaría que invitaras a nuestro público de consulta a tu concierto, que les platiques un poquito sobre tu gira, para que ojalá que algunos de ustedes puedan estar acompañando a Fran Fernández durante su gira. Pues me gustaría invitaros a escuchar mi disco nuevo, Electro Canciograma, y sobre todo a esta nueva gira que tengo por México, en la que voy a estar por casi todo el país, y sobre todo pues Fran Fernández Música en redes y Fran Fernández en Spotify, en todos lados. Es fácil encontrarme. Y tengo algunas canciones pues con algunos amigos, como Miguel Inzunza, Ozenansky, Maruán, y bueno, sería un gusto que se sumen a este viaje. Fran Fernández Música. También una pregunta, si alguien quisiera adquirir tu disco en físico, ¿cómo lo puede hacer? El disco está en los conciertos y también a través de franfernández.com, franfernández.com, ahí está en la tienda, se pide y se lo enviamos, a cualquier parte de México. Ok, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, fue una plática muy amena, y bueno, espero que te vaya muy bien en los próximos conciertos, y que cuando cierres te des un gran descanso. Muchas gracias, un abrazo grande.